Muy buenas Sergio, pues me he acercado hasta aquí, hasta el gimnasio Stronger porque esta semana han celebrado las jornadas de culturismo y he venido aquí a ver si me van a poner cachitas Muy buenas José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, como veo aquí, tengo que presentarlo José, el gerente y aquí también monitor de Stronger, de gimnasio Stronger Que no paráis, ¿no paráis aquí en este gimnasio? Bueno, hacemos lo que podemos La semana pasada teníais las jornadas de culturismo, cuéntame un poco, ¿qué actividades estuvisteis por aquí? Sí, bueno, pues hemos traído un montón de cursos para hacer para toda la gente del gimnasio y para los de fuera y bueno, hemos hecho, no sé, actividades de... todo relacionado con el culturismo Además han venido aquí eminencias del culturismo que han podido instruir a nuestros chavales de historia Sí, 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 sobre todo hemos tenido a Víctor Barrios que, bueno, ha sido mi profesor, nutricionista titulado bueno, preparador físico y sobre todo gran persona que nos ha estado ayudando a dar los cursos y bueno, nos ha hecho que todo esto sea mucho más ameno para todos José, me hablabas de Víctor Barrios que fue tu profesor y que estuvo impartiendo los cursos ¿no estará por aquí? Pues sí, está por aquí casualmente Pues nada, voy a ver si lo conozco y que me cuente también un poco más cómo ha ido Pues ya me lo decía José, estoy con Víctor Barrios, eminencia aquí del culturismo y además me han dicho que amigo de Arnold Schwarzenegger Bueno, conocido, he tenido la suerte de conocerlo porque he estado en todas las ediciones del Arnold Classic en Madrid al principio y después en Barcelona, hace poco estuvimos en Barcelona y pues sí, un gran honor para mí Bueno, has tratado con él que ya está fuerte de por sí, yo creo que uno de los grandes referentes que tiene el culturismo ¿Tú crees que podríamos hacer algo con esto? Sin duda, sin duda Precisamente, Eduardo, uno de los grandes valores que tiene este deporte es que no, hay personas que piensan que tienen que tener una genética, una predisposición natural para conseguir mejorar su físico, mejorar su condición física, su musculatura y se ha demostrado en la historia del culturismo y yo te lo puedo demostrar cuando quieras que cualquier persona, a cualquier edad, lo hemos hablado antes y con cualquier condición física incluso, también te he comentado que personas que están padeciendo enfermedades han mejorado su condición física, su musculatura con el entrenamiento por supuesto, siempre dirigido por un profesional y sabiendo hacer las cosas Importantísimo, supongo también, Víctor, que la voluntad tiene que ser muy importante Por supuesto, para todo en la vida, tú lo sabes, ¿no? Para conseguir algo en la vida hay que tener voluntad y constancia, las dos cosas esas yo creo que son las dos claves del éxito en cualquier cosa Estamos hablando de esas jornadas del culturismo que se han celebrado esta semana pasada en Soria has podido ver a todos los chavales, ejercer y ofrecer tus conocimientos a todos ellos ¿Cómo vemos el nivel aquí de la gente de Soria con respecto al resto de España? Porque tú te has movido por toda la geografía Bueno, pues sí, yo me muevo por toda la geografía, como dices, por mi condición de profesor de imparto cursos Y aquí en Soria, concretamente en el gimnasio Stronger, que ya no es la primera vez que vengo Con mi amigo José María Gordo y veo a los chicos entrenando y veo un nivel equivalente a cualquier ciudad de España De hecho, ahora se está formando un equipo de competición de gente joven Que tienen esa fuerza de la juventud, tienen ganas de aprender, tienen ganas de probar De conseguir éxito, como cualquier persona en cualquier punto de España Y veo un nivel muy bueno, sobre todo lo más importante es que tengan ganas de aprender Y de aprender correctamente, que es lo que ahora abunda Desde que, bueno, llegó las redes sociales, llegó, ya lo sabemos, ¿no? Hay de todo Pero ahora hay una nueva generación que yo creo que se está formando muy bien, correctamente Que tienen muchas ganas de conseguir cosas Y aquí en Soria veo un nivel equivalente a cualquier parte de España Y como decía Víctor, diplomado también en nutrición Vamos a desmitificar un poco, porque existen complejos vitamínicos, proteínas en concreto Que para nada son nocivas para el cuerpo humano, sino que es eso, un complemento proteico para poder hacer ejercicio Sí, yo imparto cursos de nutrición y siempre doy el mensaje de que la alimentación, la comida es lo primero Tú tienes que aprender a comer bien, esa es la base Una vez que aprendes a comer bien, te puedes suplementar, pero no deja de ser suplementos Hay de todo, por supuesto hay suplementos que no tienen mucho sentido, que se venden Y hay suplementos que creo que tienen mucha importancia, como pueda ser, por ejemplo No estoy hablando solo de deportistas de competición Estoy hablando de personas de cualquier edad que se tomen el entrenamiento como algo para mejorarse un poco Víctor, hemos estado hablando antes de esos complementos Me dices, pero si tengo ya aquí una persona en el gimnasio que te pueda hablar perfectísimamente de este tema Bueno, pues sí, tenemos aquí a Kevin, que te estaba hablando antes de las nuevas generaciones Gente joven, que es la que de verdad, creo que es por la que tenemos que apostar en todo Y aquí tenemos a Kevin, que lo conocí las primeras veces que vine a impartir seminarios y cursos aquí a Soria Y bueno, ya se está haciendo, pues podemos ir diciendo poco a poco un profesional del tema Ya ha competido, va a competir ahora en una nueva categoría que ha salido que se llama culturismo clásico Te hablaba antes de la old school, volviendo un poco atrás, ¿no? A recuperar lo que es la esencia del culturismo saludable, en cierto modo Y además se va a relacionar mucho con el mundo de la suplementación Porque tiene previsto uno de sus proyectos, es abrir una tienda de suplementación aquí en Soria Y bueno, pues el mejor que nadie puede hablarte y representar la nueva generación de lo que estoy yo aquí haciendo Claro que sí, interesante, cuéntanos un poquito, ¿cuándo vas a abrir la tienda? Bien, a primera Víctor, dentro de unos 3-4 semanitas voy a abrir una tienda aquí en Soria Llevo ya varias semanas volcado en el proyecto para intentar que la ciudad de Soria se acerque un poquito más a lo que es nuestro estilo de vida El culturismo, para quitarle ese miedo a ciertos productos como estos Porque sí que es verdad que la gente muestra a veces cierto rechazo a estos productos Pero poco a poco, entre personas como Víctor, yo, cada vez que nos estamos formando más Intentamos atraer a la gente y hacerles ver que esto no es más que una ayuda más para mejorar el rendimiento Porque hay que aclararlo, es un complemento, no es un sustituto alimentario Es un complemento Exacto, esto no es magia Lo que se sustenta en este deporte es una alimentación sana Esto como tú bien indicas es simplemente un complemento que te ayuda a incluir otro alimento distinto en la dieta Que sí que es verdad que por las características que tiene nos ayuda un poquito a mejorar el rendimiento deportivo Bueno y en tu caso en concreto, ya que te tenemos aquí delante, ¿cuándo empezaste tú a sentir el gusanillo del culturismo? Pues mira, una de las primeras personas que me inculcó este mundillo fue a través de estar aquí apuntado en el gimnasio Pues Víctor vino aquí a dar unas charlas, una serie de cursos, ¿vale? Y yo empecé con él, hice los primeros cursos con él y a través de eso me fue picando la curiosidad Cada vez te vas formando más y ya el año pasado competí y este año voy a volver, el año que viene voy a volver a competir otra vez ¿Y cómo son las competiciones ya en sí? ¿Es duro la preparación? Sí, las preparancias se hacen duras, sobre todo las últimas semanas Al principio todo es muy bonito, el cuerpo te va cambiando, sobre todo te tiene que gustar, tienes que disfrutar entrenando Llevas tu estilo de vida, pero al final sí que es verdad, porque tienes que restringir cierto tipo de alimentos, ¿vale? Para presentar una condición más o menos que te permita ser competitivo Pero bueno, si te gusta esto al fin y al cabo te compensa ese sufrimiento Bueno, vamos a volver a hablar un poco de los complementos porque yo me voy del tema como siempre Me gustaría saber porque hay de diferentes sabores, esto ha evolucionado ya muchísimo, ¿no? Es como antes, ¿no? Ha evolucionado muchísimo, Eduardo, y yo lo he vivido porque ya tengo mi edad, que te he comentado Yo comencé con más joven que Kevin y yo he vivido el nacimiento de la suplementación Yo he tenido muchas charlas con él así en privado y hablando precisamente, ayer hablábamos de los suplementos Y yo he vivido una época en la que no había suplementos y la gente entrenaba y se ponía fuerte y competía Y había grandes campeones en España que competían incluso a nivel internacional En esto se ha avanzado muchísimo, pero como te decía, se ha avanzado y hay que tener cuidado Hay que tener de saber, esto no es, venga, yo me puedo tomar todo lo que quiera, todo me vale También me gustaría dar un mensaje que es que se sobrevaloran los suplementos hoy día Sobre todo la gente joven los sobrevaloran Ningún producto de esto que tú veas en un bote o que tú veas en cápsula Va a hacer que tu cuerpo cambie sin entrenamiento Pero no hay producto milagroso, ¿qué no? No existe, ni existe la dieta milagro de adelgazamiento, ya sabemos, no vamos a decir nombres Pero ya sabemos que ha habido mucho engaño en ese sentido Esto es una ayuda extra a una persona, bueno yo ahora mismo tengo un sobrino que vive conmigo Que es más joven que Kevin y está entrenando, toma su suplementación en mi casa, yo la tengo Pero después de haber hecho una excelente comida, como tú has dicho también, esto no es un sustitutivo de la comida Y nadie va a conseguir un cuerpo como el que ya está consiguiendo Kevin Solo por tomar un bote de proteína o por tomar unas vitaminas o por tomar algo que esté en un bote O sea, que no os engañen Esto como tú has dicho antes es voluntad, constancia Él acaba de hacer un entreno ahí brutal, que yo lo estaba escuchando Y le quedan muchísimos más entrenos brutales, muchos años Yo empecé con 17, tengo 50 y sigo entrenando exactamente igual que el primer día Y todo lo que se consigue rápido o se consigue por otras vías, pues se va a perder exactamente igual Y en el camino puedes que deje la salud, que es lo que nosotros pretendemos que la gente joven no haga Sí, sí, ya lo dices, lo que pronto viene, pronto se va Bueno, cuéntanos que viene un poco, ¿dónde vas a montar la tienda para la gente de Soria que se pueda acercar? Pues la voy a montar en el centro cerca de la Plaza Herradores, en la calle Sagunto Ahí estoy ya montando lo que es todo el mobiliario y voy a acercar un poquito a la ciudad de Soria Lo que son todos los productos más novedosos Como algunos tipos de productos también como para facilitar la dieta, que este estilo de vida sea más llevadero Hay gente que le cuesta más llevar lo que es una dieta, pues voy a incluir también ciertos productos para facilitar un poquito esa dieta Nuevos tipos de suplementación que están saliendo, porque como ha dicho Víctor, esto cada vez está evolucionando muchísimo más Y acercar un poquito a la ciudad de Soria lo que es este mundillo para ver si se anima a la gente Pues nos veremos por allí, yo a ver si con la ayuda de Víctor y también con la nueva apertura de la tienda de Kevin ¿O para el año que viene cuando vuelvas a hacer algo? Seguro, seguro que te vamos a poner esa pizca de motivación para que te inicies Yo soy muy de que me den collejas Bueno, pues yo soy muy de darlas Entonces yo creo que vamos a llegar a buen puerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!